Hola jóvenes, señoritas, muy buenos días. Bien, hoy vamos a resolver una ecuación con fracciones. Bien, el primer paso es desaparecer o eliminar los denominadores. Entonces, se hace la siguiente forma. Acá vamos a trazar dos líneas horizontales para ambos miembros. Entonces, ya teniendo trazado dos líneas, lo que vamos a hacer es sacar los números acá para descomponer. Acá tenemos 5, 4, 2 y 5. Entonces, lo que vamos a hacer es descomponer como en aritmética los números que tienen la mitad, se sacan mitades, ¿no? O sea, 4 y 2, podemos sacar mitad, ¿no? Mitad de 4 es 2, mitad de 2 es 1. Ya acá sí que podemos sacar mitad de 2 es 1, ¿no? Entonces, ahí termina, ¿no? Y ahora podemos, el 5, no podemos sacar mitad ni tercera, entonces solamente podemos sacar quinta. Y entonces, quinta de 5 sería 1 y 1, ¿no? Entonces, hasta convertirlos en 1, ¿ya? Y ahora, lo que vamos a hacer es multiplicación. 2 por 2, 4, ¿no? 4 por 5, 20. Entonces, se saca un denominador común. Para nosotros sería 20, ¿ya? Colocamos en ambos miembros 20. Acá también 20, ¿ya? Esto nos sirve para primer miembro, todo lo que es esta parte, y esto para segundo miembro, ¿ya? El siguiente paso es dividir este valor entre 5, ¿ya? Entonces, 20 dividido entre 5 sería 4, ¿no? Entonces, 4 se la multiplica a su numerador. En este caso, acá, ¿no? Entonces, vamos a dejar afuera, ¿ya? 4 multiplicado x más 2 al cuadrado, ¿no? Entonces, primero, para multiplicar, tenemos que desarrollar toda esta parte, ¿ya? Menos acá, 20 dividido entre 4 es 5, ¿no? 5 por, acá multiplicamos a toda esta parte, entonces, afuera sacamos y lo encerramos en paréntesis, ¿ya? Cuadrado menos 9. Así terminamos en el primer miembro. Ahora nos trasladamos al segundo miembro. 20 dividido entre 2 es a 10, ¿no? 10 se la multiplica a su numerador. Entonces, quedaría así. x más 3 elevado al cuadrado. Acá, más 20 dividido entre 5 es a 4, ¿no? 4 por 1, 4 más, ¿no? Entonces, ahora sí, vamos a eliminar 20 con 20. Se van y se convierten en esta forma, ¿no? Tenemos 4x más 2 elevado al cuadrado menos 5x al cuadrado menos 9 igual a 10x al cuadrado más 3 elevado al cuadrado más 4, ¿no? Y ahora lo que vamos a hacer es desarrollar los binomios, ¿ya? Entonces, los binomios se realizan de esta forma. Acá vamos a hallar. Dice x más 2 elevado al cuadrado. Entonces, quiere decir que tienes que multiplicar dos veces este valor, ¿ya? Más 2, x más 2. Entonces, multiplicamos x por x es x al cuadrado más por más, más. x por 2 es 2x. Acá bajamos más por más, más. 2 por x es 2x. Acá más por más, más. 2 por 2, 4. Entonces, así de facilito es. x al cuadrado no tiene con que sumar. Bajamos más. Ya son positivos términos semejantes. Entonces, 2 más 2, 4, acompañado de x. Acá suelto más 4, ¿no? Entonces, acá multiplicamos 4, ¿ya? En lugar de toda esta parte, anotamos. x al cuadrado más 4x más 4. Cerrar paréntesis. Acá no está elevado a ningún número, excepto 1. Entonces, se la multiplica directo, ¿ya? Menos por menos es menos, ¿no? Menos por más es menos. Mejor dicho, perdón. 5 por x al cuadrado es 5x al cuadrado, ¿no? Menos por menos, más. 5 por 9 es 45. Entonces, acá, lo propio, la misma operación hacemos. Acá no era al cuadrado, ¿no? Perdón. x más 3, ¿no? 2 veces agarramos x más 3. Entonces, multiplicamos x por x, x al cuadrado, más por más, más. x por 3 es 3x, ya, bajamos. Más por más, más, ¿no? 3 por x, 3x, 3x, más por más, más. 3 por 3, 9, ¿no? Entonces, acá simplemente, x al cuadrado, baja. Acá, términos semejantes, signos positivos, más. 6x, más, 6x, más 9, ¿no? 4, más 4, ¿ya? Y ahora lo que vamos a hacer es multiplicarlo, ¿ya? Acá, entra acá, acá, y acá, ¿no? Entonces, 4 por x al cuadrado es 4x al cuadrado, ¿no? Más 4 por 4, 16, acompañado de x. Acá, 4 por 4 es 16, ¿no? Acá, se copian más, menos, 5x al cuadrado, más 45, igual. Acá multiplicamos igual. Acá entra, acá entra, y acá, ¿no? 10 por x al cuadrado es 10x al cuadrado. Más, 10 por 6 es 60, acompañado de x. Más, 10 por 9, 90, ¿no? Más 4, ya está suelto ahí. Entonces, acá van a ser operaciones de suma y resta. X al cuadrado y x al cuadrado. Signos distintos, pero signo de lo mayor es el 5 negativo, ¿no? Entonces, el resultado va a ser negativo, ¿no? Más 4 menos 5 es 1, ¿no? Entonces, solamente vamos a anotar ya x al cuadrado, ¿ya? Acá, no tenemos, entonces, se queda 16x, ¿no? Acá sí, números y números positivos, ¿no? Entonces, suma, ¿no? 16 más 45 es 61, ¿no? Más 61, igual. Acá no tenemos para sumar ni restar, entonces, copiamos. X al cuadrado más 60x, más, acá sí podemos sumar. 90 más 4 es 94, ¿ya? Y ahora lo que vamos a hacer es igualar a 0, ¿ya? Vamos a trasladar al primer miembro del segundo miembro. Acá, x al cuadrado más 16 más 61. O sea, se copian más el primer miembro. Acá vamos a trasladar con signo contrario. Acá es positivo, entonces, menos x al cuadrado, ¿no? Acá lo propio, menos 60x, acá lo propio, menos 94, ¿ya? Igual a 0, ¿no? En el segundo miembro queda 0. Y ahora es donde vamos a hacer operaciones de suma y resta. Acá, términos semejantes, términos semejantes. Signos iguales, entonces, el resultado va a ser negativo. Acá, 1 más 10 es 11, x al cuadrado, ¿ya? Acá, x, x, ¿ya? Más y menos. Entonces, signo del mayor, negativo el resultado. Más 16 menos 60 sería 44, ¿no? x. Acá, 61 y 94. Signo del mayor, 94, negativo, entonces, el resultado negativo. Entonces, 94 menos 61 es 33, ¿no? Igual a 0, ¿ya? De esa forma nos ha salido una ecuación de segundo grado. Y lo que vamos a hacer es dividir entre 11, ¿ya? Porque es divisible. Y muy aparte vamos a... Entre... Menos 11 vamos a dividir, ¿por qué? No es conveniente que haya signo negativo en el primer término. Es un perjuicio, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer es dividirlo entre menos 11, ¿ya? Para que desaparezca el signo, ¿ya? Menos por menos es más. Entonces, el positivo ya no se anota en el primer término. 11 dividido entre 11 es a 1. Entonces, simplemente queda x al cuadrado. Menos por menos más 44 dividido entre 11 es a 4. Acompañado de x. Menos por menos más 33 dividido entre 11 a 3. Igual. 0 dividido entre 11 es 0, ¿no? Entonces, acá tenemos una ecuación más simplificada. Entonces, lo que vamos a hacer es aplicar el método factorización. Porque es una pregunta del examen de ingreso. Entonces, hay que ganar el tiempo, ¿no? Entonces, acá copiamos la ecuación. x al cuadrado más 4x más 3 igual a 0. Entonces, para factorizar necesitamos solo de paréntesis, ¿no? Igualado a 0. Entonces, distribuimos x. Acá x, ¿no? x por x es x al cuadrado. Y ahora el signo positivo se anota el primero más. Y ahora, para sacar el signo de acá, es de la siguiente forma. Más por más es más. Entonces, es lo que se anota. En los positivos no varía, pero si fuese negativo, entonces ahí varía, ¿no? Entonces, mucho cuidado, ¿ya? Y ahora tenemos que buscar dos números que nos dé multiplicar los 3. y sumados 4. Entonces, multiplicado sería 3 por 1, ¿no? 3 por 1 es 3, ¿no? Y ahora, sumados 4, dice. Entonces, más 3 más 1 sería más 4, ¿no? Entonces, cumple la condición. Y ahora, lo que vamos a hacer es igualar a 0 estas dos paréntesis, ya. x más 3 igual a 0, x más 1 igual a 0, ¿ya? Acá vamos a despejar la x. x será igual a 0, como estaba sumando al otro miembro, pasa a restar, ¿no? Sería x1. Acá x2 vamos a considerar. Acá está. Sumando al otro miembro, pasa a restar, ¿no? Entonces, los valores encontrados de la ecuación serían x1 menos 3, x2 menos 1, ¿no? Entonces, jóvenes, señoritas, de esta forma hemos terminado el ejercicio. Bien, si no estás suscrito, pues suscríbete y para que no te lo pierdas ningún vídeo. Gracias, buena suerte.